Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Y aún después de malgastar lo que no era mío Lo he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró He despertado en el red y no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de volvular de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su rueda solo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido